En el marco del 50 aniversario de la fundación del cuartel de Villa Ballester, se desarrolló un plan de crisis ante un eventual episodio de un siniestro, en este caso en el Palacio Municipal, para ver cómo se desarrollan todas las organizaciones de emergencia frente a un episodio de esta característica. Esto se viene desarrollando hace dos días, lo que ocurrió hoy es el ejercicio de lo que han aprendido en estas dos jornadas y la capacitación continua te mantiene en entrenamiento para poder resolver todas las emergencias de este tipo. Esta capacitación nos pone de cara a un eventual episodio que si no lo pones en práctica de esta forma, nunca llegas a ejercitar las distintas disciplinas que en teoría la vas desarrollando en el día a día. En el marco de nuestro cincuentenario decidimos realizar tres cursos simultáneos, cursos de comando de incidentes, cursos de incendios en edificios y atención prehospitalaria. Tuvimos la suerte de poder contar con 10, 12 instructores de la Academia de Bomberos de Houston, que fueron cedidos por el Departamento de Bomberos de Houston y instructores de la FIRE Foundation. Y no solamente hay bomberos de la provincia de Buenos Aires, de muchísimos puntos, gracias a Dios, bomberos de Asester, por supuesto, bomberos de San Martín, que son otros vecinos, pero también tenemos de distintos países. Hay gente de México, de Colombia, de Perú y de Chile y, bueno, y por supuesto de Estados Unidos. Es importante porque es lo que hacemos a diario y cuanto más nos capacitemos, mejor va a ser la respuesta que le vamos a poder dar a la sociedad. Estos procesos más que capacitación son intercambios, realmente. Y con estas salidas y con estos encuentros lo que buscamos es hacer un intercambio. Todos estamos aprendiendo, los colombianos, los chilenos, los chilenos, los argentinos. Hay siempre mucho que aprender a manera de intercambio. Es la primera vez que hacemos algo así con tanta participación. Están presentes 120 bomberos en cursos, tres cursos simultáneos que se han hecho, edificios altos con Houston Fire Department, manejo de trauma con Alvin Community College de Houston también, y el sistema comando de incidentes. Están 120 bomberos que han venido de diferentes regiones, más la gran despliegue logístico que hay presente. Es increíble, deben en este momento estar trabajando unos 350 bomberos en total. Estamos muy contentos, definitivamente. La oportunidad que nos ha hecho Villavallesa, el invitarnos a celebrar su 50 aniversario y con el apoyo de la Municipalidad de San Martín, ha sido muy bello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!